Vamos al libro de Job, vamos al libro de Job, y vamos a ver lo que dice la santa palabra de Dios acerca de Job. ¿Han escuchado de Job? Amén. ¿Han escuchado de Job? Vamos a ver qué es lo que Job nos dice en su palabra. Job, capítulo 1, versículo del 1 al 15, se nos va a leer, hermano. Ponemos de pie por referencia la palabra de Dios. Bienvenido a todos. Job, capítulo 1, versículo del 1 al 5, y dice así la palabra de Dios, hermano. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este joven perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mar. Y le nacieron siete hijos y tres hijas. Su hacienda era de siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas aslas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiencen y bebiesen con ellos. Y aconteció que habiendo pasado un en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba acá de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera así a todos los días. Amén, hermanos. Voy a decir unas palabras de oración para orar y verificar en nombre del Señor Jesucristo. Y que sea el guiando este servicio, este sermón, que sea de dedicación para su vida. Gracias, Señor, que doy a la voz en tu nombre, Señor, que damos. Por tu bendita y gloriosa palabra, Señor. Que siempre nos da ánimos, que siempre, Padre, Señor, nos anima. Y nos revela, Padre, siendo tu bendita palabra. Tus pensamientos están plasmados aquí, Señor. Padre, te damos las gracias. Padre, te pido que mi Dios que use mi boca, mis labios, para mi mente, que no sea mi carnalidad, Señor. Prepara los corazones de mis hermanos y todos los que nos ven, Señor Jesucristo. Los que están aquí presentes para que entiendan la gloriaza palabra de Dios, Señor, y sea de fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Siéntese, hermano. Siéntese. Hermanos. ¿Quién es Job? Para muchos que no conocen la palabra de Dios, muchos que sí tienen Biblia, pero que la tienen abierta solamente de adorno. Muchos la tienen, ¿verdad? Que no conocen la Biblia. La palabra de Dios la tienen como un amuleto, ¿verdad? En sus casas, volviada. Pero cuando la abres, cuando le quitas el pulso y la empiezas a leer, hermano, te das cuenta de sabiduría tan grande que te va a ayudar en tu vida. En mi vida, en la vida de los que, ¿verdad? De los que quieren y abren su corazón, hermano. Job. Ese es un libro que me fascina, es el libro de Job, hermano. Yo invito a todos a que lo lean. Job. De verdad que es un hombre que me llamó la atención, por eso te traje este mensaje para hoy. Job, hermano. Dice que hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este llamado perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Dios está dando aquí, aquí en esta palabra de Dios, habla que era perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Vean, hermano, las características. Perfecto y recto. Tal vez era recto en que si él vendía animalitos o ovejas, era recto, le daba una sana, no le daba una pierniquebrada, una mala, ¿verdad? Él, más o menos yo entiendo que era recto ante los ojos de las personas, era recto a los buenos de su negocio. Dice temeroso de Dios. Él sabía que Dios lo veía, sabía que Dios estaba ahí, si él hacía algo mal, y dice que apartado del mal. Él no seguía a los que seguían en mal, ¿verdad? Entonces, Job, vamos a ver las características de Job, y qué fue lo que le pasó a Job, qué fue lo que después le pasó. Porque él tenía muchas revisiones, él tenía, dice que, dice que, y le nacieron siete hijos y tres hijas. Siete hijos le nacieron y tres hijas. Y siete es el número perfecto de Dios. El siete. Es la perfección de Dios. En siete días creó la tierra, ¿verdad? En siete días, siete espíritus de Dios, dice la palabra de Dios que viene. Y vaya, dice que siete es la perfección. Entonces, él lo podía ver y dice, siete hijos varones, los hermanos, pues, dice que era, ¿verdad? La perfección, la familia perfecta, ¿verdad? Se puede decir. Y dice que aparte era rico, dice que tenía su hacienda de siete mil ovejas. Era un hombre millonario en ese tiempo. Siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de huellos, quinientas aslas y muchos más criados. Aparte tenía sus criados que manejaban, ¿verdad? Sus ovejas, sus camellos, dice que sus yuntas de huellos, dice que a los aslos. Y dice que era aquel varón más grande, más grande que todos los orientales. O sea que él sobresaltaba. Job. Job. J-O-B. Job. Él sobresaltaba porque tenía mucha propiedad. Bueno, tenía mucho, este, estaba muy bendecido este señor. Y dice que iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Ellos estaban como de fiesta, ¿verdad? Aquí aparece que andaban de banquete, comiendo. Pues el papá era rico, eran hijos de papi, ¿verdad? ¿Se puede decir? Dice que hacían fiestas cada uno en su casa. Cada uno le tocaba un día haciendo una fiesta. Ahí todos invitaban a sus hermanos, a todas, hermanas, tres hermanas. Y hacían fiestas, dice, ¿por qué no menciona esta historia? ¿Qué tiene que ver? Vamos a ver más adelante, dice. Y enviaban, dice que para que comiesen y bebiesen con ellos. Como digo, estaban en fiesta. Y aconteció que habiendo pasado el turno, los días del convite, Job enviaba y lo santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto. Él siempre tenía en su mente. En ese tiempo, ¿verdad? Job, él presentía que a lo mejor algo hacían mal sus hijos. Y dice, voy con Dios a hacer sacrificio. Sacrificaba a corderos. En ese tiempo, era la sangre de los corderos, ¿verdad? Que ya no se hace, ya no se utiliza porque Jesucristo pagó con su sangre. Y ya no hay más derramiento de sangre, ¿verdad? Pero en ese tiempo, él lo hacía. Con una obediencia a Dios, él iba y pues, decía, por si ellos, borrachos o como sean, hayan blasfemado el nombre de Dios. Y él intercedía con un padre. Como tú, como yo, tenemos que hacerlo, ¿verdad? Dice que enviaba y lo santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía que quizás hayan pecado y habrían blasfemado el nombre de Dios en sus corazones de esta manera, de esta manera, así a todos los días. Hasta en su corazón, tal vez borrachos, como sea, como sea que estuvieran, que blasfemaran a Dios en su puro corazón, que no le gritaban una grosería, en su puro corazón. Él era temeroso y él quería cuidar a su familia. Entonces, continuamos, dice que, versículo 6, dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová Dios, los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Aquí vemos que entra ya un personaje que desde la antigüedad, desde el comienzo de Génesis, ha hecho la vida imposible al hombre. Fue el que tentó a Eva, Eva cayó, Eva indujo a Adán, y entonces el pecado se regó por todas, hasta los días. Satanás. Satanás dice que vinieron los hijos de Dios. Ahí se refiere a los ángeles, en ese tiempo. En ese tiempo, él se refiere a los ángeles, se acercaron al trono de Dios, y también fue Satanás, también se acercó. Él estuvo ahí cerca, pero él especifica los hijos de Dios y Satanás. O sea, ¿sí me entiende, verdad? Dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y andar por ella. De rodear la tierra. De rodear. Desde ese tiempo, desde Job, se escribió, antes de que Moisés hiciera, en los primeros libros, es de los libros más viejos, Job. Él tiene mucha antigüedad, Job. Y desde esa antigüedad, desde más de 6.000 años, hermanos más, él ya se refiere a Dios que dice que Satanás venía de rodear la tierra, de andar por ella, o sea, de rodearla. No dijo que la tierra era plana, sino que redonda. De rodear la tierra, perdón, y andar por ella. Dice Jehová, dijo a Satanás, ¿no has considerado, mi siervo Job, que no hay otro como él, en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, y apartado del mal? Él le dijo que conocía a Job, pero tantas millones de personas que hubo en la tierra, déjame lo que le contesta a Satanás, a ver si lo conocía, a ver si lo conocía. Dice, y dijo Satanás, y dijo Satanás, no, ¿a qué va? ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado a él, alrededor de él, y a su casa, y a todo lo que tiene? Aquí vemos, que dice que sí, que él se refiere que Job es temeroso, ¿verdad? Es recto, y todo, ¿verdad? Pero dice que no es considerado a Job, porque dice que, que, que si no lo había considerado él, porque dice, que acaso teme Job de balde, ¿acaso él en balde, le temía a Dios, porque todo lo que tenía? Dice, no le ha acercado alrededor a él, y a su casa, y todo lo que tiene, vean aquí hermano, dice que como que había una cerca en Job, donde Satanás no podía entrar, vean aquí lo que dice, no ha acercado a Job, dice, no lo ha acercado, alrededor de él, y a su casa, y a todo lo que tiene, alrededor a su casa, sus hijos, porque él se santificaba, y por la santificación de él, por el temor a Dios, a sus hijos, y su familia, y todo lo que tenía, era acercado como por, como por espinas, como porque, ¿verdad? Como que algo no podía penetrar ese, como que estaban cuidados ahí. Pero vean hermano, que también, Job dice que él se levantaba, de mañana, ofrecía sacrificio, ¿verdad? Ofrecía, ¿verdad? Arrepentimiento por sus hijos, y eso era la cerca, que tenía alrededor de Job, de todos sus pertenencias, y todos sus hijos, esto que dice, no lo ha acercado, o sea, quítale la cerca, o sea, ¿verdad? Más o menos, quiere decirle aquí el diablo, a Dios, ¿verdad? Dice que, que si no lo ha acercado, dice, al trabajo de sus hermanos, han dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado, sobre la tierra, pero extiende, ahora tu mano, y toca todo lo que tiene, y verás, si no blasfema, contra ti, en tu misma presencia, por ejemplo. Aquí, hermanos, le dice que si le quita todas sus pertenencias, que a ver si no blasfema a Dios, así como que lo estaba retando, ¿verdad? Dios, o Satanás, Satanás, que ya, estaba retando a Dios, para que, para que lo, para que probara, ¿verdad? Pero vean la respuesta, rápida de Dios, porque él conoce, todos los corazones, conoce la mente, la corazón, tu mente, mi mente, y dice luego, luego, el Señor le dijo, he aquí, todo lo que tiene, está en tu mano, solamente no pongas en tu mano, tu mano sobre él, y salió Satanás, delante de Jehová. Dijo, ok, toca lo que tiene, pero no toques su vida a él, no lo toques a él, no toques su carne, su vida, no lo mates, dice que salió Satanás, entonces, Jesucristo, en el Nuevo Testamento, él habla que, Satanás anda como león, rugiente, viendo a quien devorar, vean, él anda como, él anda nomás, soltándose, ¿verdad? Pero dice que, como león rugiente, y lo que me llama la atención, es que hay una cierta, protección, a los que creen en Dios, hermano, porque, vemos muchos que mueren, allá afuera, a veces, repentinamente, por algo, hermano, ¿verdad? Solamente Dios sabe por qué, pero, muchas veces son las hechazas, de Satanás, ¿verdad? Que, que se podría decir que, si ellos no conocían a Jesucristo, no había una, no esperan, porque, acuérdense cuando, cuando Jesús le dice, a Pedro dice, él aquí, Satanás ha venido a pedir permiso, para que salandear, ¿te acuerdas? Entonces dice que, a pedir permiso, porque él ya era un hijo de Dios, un creyente, pero, ¿tú crees que pida permiso? Yo no lo sé, a una persona que no, que no sea creyente, que no tenga su fe en Dios, no sabemos, hermano, o sea, pero a los creyentes, él pide permiso, tal vez, si Dios se lo concede, para, para, para crecimiento, porque para él fue para crecimiento de Pedro, tal vez, pero si no, se lo concede, él no va a permitir que nos pase nada, ¿verdad? Entonces, ahí dice que se fue, dice, y un día aconteció, que sus hijos e hijas comían y bebían, vino en casa de su hermano, el primogénito, y vino un mensajero de Job, y le dijo, estaba arando los bueyes, y las alas, paseando cerca de ellos, y cometieron los sabeos, y los tomaron, y mataron, a los criados, a filo de espada, solamente escapé yo, para decirte la noticia, aún estaba este hablando, y llegó ese mismo día, llegó la calamidad a Job, estaba hablando, aún estaba hablando, dice, vino otro, y dijo, fuego, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó a las ovejas, y a los pastores, y los consumió, solamente escapé yo, para darte la noticia, y todavía este estaba hablando, y vino otro, los caldeos hicieron tres escuadrones, y arremetieron contra los camellos, y dice, y mataron a los criados también, a filo de espada, entre tanto este que hablaba, vino otro, que dijo, tus hijos, y tus hijas, vean ahí, primero sus cosas materiales, fue, poco a poco, verdad, y ahora llegó, tus hijos y tus hijas, dice, el versículo dice, estaban comiendo y bebiendo, y vino, en casa de su hermano, el primogénito, un gran viento, vino del lado del desierto, y azotó, las cuatro esquinas, de la casa, la cual cayó, sobre los jóvenes, y murieron, y solamente escapé, yo, para darte la noticia, ¿cómo creen que se sintió, hermanos, Job? En un día vino la devastación, de toda su riqueza, de sus hijos, de todo lo que tenía, vino en un día, hermano, tal vez él no comprendía, lo que estaba pasando, en el mundo espiritual, arriba, él no comprendía, pero Dios sí sabía, lo que tenía Job, adentro, él sabía, cómo iba a reaccionar Job, porque vamos a ver, si él después de eso, gritó a Dios, lo maldijo, o le gritó, vamos a ver lo que sigue, Dios nos dice, entonces, Job se levantó, y rasgó su manto, rasuró su cabeza, y se postró en tierra, y adoró, vean hermanos, esta historia, hermanos, es este, es muy, fue real, porque Jesucristo, la corrupó, era que fue real, no es algo alegórico, que dice a nadie, ¿a quién crees que le había pasado eso? No, fue real esto, hermanos, que en un día le pasó esto a Job, pero veamos hermanos, veamos que, en las pruebas más difíciles, Dios está ahí contigo, Dios va a tener tu corazón, de que tú no, vengas con él, porque él te va a restaurar, te va a levantar, en la prueba más fuerte, vean hermanos, dice que él adoró en tierra, él, aún así, él no sabía que estaba pasando, adoró a Dios, dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá, Jehová Dios, y Jehováquito, sea el nombre de Dios bendito, en todo esto, no pecó, ni atribuyó a Dios, despropósito alguno, él no pecó hermanos, él dijo, si Dios me dio estas riquezas, él me dio los hijos, él, él los puede tomar, pues no es de nosotros, ni tú y hermanos, ni vamos a llevarnos nada, verdad, cuando muéramos, no nos vamos a llevar nada, los hijos son como una herencia, que ellos van a seguir su vida, pero tampoco nosotros, nosotros no nos podemos amarrar toda la vida, hasta que se hagan viejitos, no podemos, ellos tienen que seguir su rumbo, verdad, o sea que, Dios, nos manda, desnudos y desnudos, no nos llevamos nada, verdad, entonces, él hermano, atribuyó, yo te quiero decir algo, que muchas veces, una prueba así difícil, puede sumbar la fe, pero, tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir adelante, porque, no importa, pero tenemos que acercar nuestra vida, ¿cómo la vamos a acercar? porque, Satanás no es un tonto, hermano, y déjame decirle que, la sangre del Cordero, que, la armadura del Señor, que, que él, ha prometido a los que creen, cubra a nosotros nuestras vidas, y sus vidas, pero, Satanás, es una persona, tremendamente, poderosa, verdad, y que, tenemos que estar, hermanos, siempre, en humildad con el Señor, pidiendo su protección, en todo momento, para que él, nunca nos toque, toque nuestras vidas, nuestras vidas, hermano, porque, vamos a ver, hermanos, que quiero, me llamó la atención, de que, Satanás, él se reveló, hermanos, contra Dios, y quiero mostrarte, unos versículos, en el libro de Siquién, para que vean, más o menos, hermanos, que, muchas veces, las personas, por eso, no se acercan, muchas veces, a Dios, porque, Satanás, les ha puesto una prueba ahí, les ha puesto, perdón, un engaño, no pueden, porque su mente, está blanqueada, y Satanás, dice que se disfraza, de ángel, de luz, él se puede caer, en una iglesia, él se puede confundir, con una falsa doctrina, él se puede decir, que Dios, es un pedazo de yeso, que está, no, él se puede dar, todas las mentiras, del mundo, pero vamos, a la palabra de Dios, Jesucristo, lo desenmascaró, todo el rabo, salió, todo, lo desenmascaró, por eso, las veces, en Jesucristo, pero Satanás, tiene muchas religiones, aquí en la tierra, y vamos al libro de Ezequiel, capítulo veintiocho, versículo del once, al diecinueve, y dice así, la palabra de Dios, vamos a ver, cómo fue creado Satanás, porque, ¿se acuerdan, cuando en el jardín de Edén, hizo pecar a Eva, ella estaba ahí, ya estaba derrute, ya estaba, desterrado, desde el cielo, y ahora él, iba a hacer caer al hombre, por la casa, ¿verdad? para echar a perder, los planes de Dios, y dice así, en Ezequiel veintiocho, del once, al diecinueve, dice, yo se lo digo, vino a mí, palabra de Jehová, diciendo, hijo de hombre, levanta en lecha, sobre el rey del tido, y dile, así ha dicho, Jehová el Señor, tú eras el sello, de la perfección, lleno de sabiduría, y acabado en hermosura, vean hermano, él era un, ahí vamos a darnos cuenta, hermano, de que no es un, no es un coludo, que va ahí, con rabo rojo, que, ¿verdad? con cuernos, como lo pintan, que se va a diables, no, hermano, dice que él era un querubín, ¿qué es un querubín? Es un ángel precioso, el Dios los creó, tiene mucho ser, de verdad, y aquí dice él, por eso él se puede, meter de ángel de luz, él se puede, puede engañar a una persona, con una apariencia buena, de Satanás, hermano, así como tendró, al Señor Jesucristo, hermano, sello de la perfección, dice, lleno de sabiduría, y acabado en hermosura, lleno de sabiduría, hermano, yo te quiero dar aquí, un testimonio, hermano, mucha investigación, que he hecho, ¿verdad? por amor a las escrituras, a Dios, y, muchas personas, de diferentes partes, del mundo, personas que estuvieron, en el satanismo, personas que no tienen, nada que ver una con otra, personas de diferente lengua, de diferente cultura, muchos de los que se metieron, y dieron su testimonio, cuando pactaron, cuando hicieron un pacto, con el diablo, ¿verdad? que el Señor me prenda, muchos lo mencionan, que, que, dicen, él no es con un arrojo, dicen que es una persona, alta, con alas, ¿verdad? Güero, ojos azules, dicen que precioso, ellos dicen así, hermano, y muchas personas, de diferentes culturas, del país, hablan de eso, en inglés, en muchos idiomas, cuando a los que han pactado, ¿verdad? que el Señor reprenda al diablo, lo han visto así, hermano, y la Biblia no lo niega, él dice, lo quieren, que es un querubín, pero tal vez, a muchos, dicen, es que tengo que ver al diablo, como rojo, como, no, hermano, el diablo se puede disfrazar, tomar la apariencia, de una persona, que no sabemos, ¿verdad? Él, ¿verdad? Él dice que tiene aquí, eso fue, hermano, la soberbia, que se le levantó, al diablo, que él se sintió ya perfecto, que él se sintió ya, ¿verdad? Ya con, lleno, ¿verdad? De ese, ya quería ser, pero vamos, vamos a continuar, para que vean, dice, en Edén, en el huerto de Dios, estuviste, de toda piedra preciosa, era tu vestidura, veamos, hermano, que él, está escribiendo, como lo creó a él, pero como le falló, él cayó, hizo, hizo tumbar a más ángeles, Dios dijo, voy a levantar a uno, que él no me va a ver a mí, y es el hombre, cuando él lo creó, ¿verdad? Del polvo, lo creó, cuando él lo creó del polvo, hermano, dice que él, desnudo, y le puso, ¿verdad? Todavía no le ponía las horas de acá, hasta que pegó, pero dice que, él ya no lo vistió hermoso, sí, porque digo, ¿qué tal si vuelve a lo mismo, a revelarse, ¿verdad? Pero vean aquí, por eso se sintió más que todo, ¿verdad? Dijo, dice aquí, dice, toda piedra preciosa, era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, delicio, y onisio, de zafiro, carbuncle, esmeralda, y oro, vean hermano, qué vestidura tenía ese, ese ángel, o sea, imagínate, guerra irradiada, ¿verdad? Dice, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Vamos a ver aquí, que dice que él era, se podría decir, ¿verdad? Dirigía música, tamboriles, flautas, y estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Aquí vamos a ver hermanos que, Satanás tiene una influencia muy fuerte, pero muy fuerte en la tierra en estos días, por medio de la música. Por la música hermanos, muchas personas les da por tomar, muchas personas les da por deprimirse, por caer en una depresión, muchas personas les da por hacer cosas que la música te puede levantar el ánimo, te puede pisotear, hermano, pero veamos que detrás de eso, ¿verdad? No digo que toda la música, hermano, las alabanzas del Señor es música también, pero vemos que, así como Satanás tentó a Jesús, ¿verdad? Y le dijo, que le ofrecía el reino, que le ofrecía los reinos de la tierra, si se encontraba en la dorada, ¿se acuerdan? Que todo eso, entonces vemos que, ¿quién tiene los reinos en esta tierra? Es Satanás, ¿verdad? O sea, el reino de todo eso, ¿verdad? Aquí está diciendo entonces que sus flautas, que sus tamborines, que la música, estaban preparados para él en el día de su creación, ¿para qué se encargaba de la música? ¿Verdad? Tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseaban. ¿Por dónde crees que se paseaba entonces, ¿verdad? en medio de las piedras de fuego, de los, ¿verdad? De los astros, de los planetas, de los sé, porque, ese es el primer cielo, la palabra de Dios habla del tercer cielo, ese es el primer cielo, ese es el que tú ves, arriba, que estás de noche, el segundo cielo, las estrellas, más para allá, y el tercer cielo, es donde está el trono de Dios, el tercer cielo, entonces vemos que, que él dice que se paseaba, tenía las hermanas, imagínense, tenía todo el poder, todos los atributos que les dije, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se dio en ti maldad, hasta que un día puso la semilla de la soberbia, dijo, me voy a levantar más que Dios, ahí fue donde brotó, ¿verdad? perfecto eras en ti maldad, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad, o sea, de maldad, y pecaste, porque lo que yo te eché del monte de Dios, te arrojé, de entre las piedras del fuego, oh querubín protector, fue arrojado hermano, fue arrojado él, porque ya yo no lo quería más, pero vemos que, dice que aquí su corazón se enalteció, dice, a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría, corrompiste, la sabiduría ya no la usó para el bien, la usó para el mal, y muchos testimonios hablan de que, ¿verdad? personas que estuvieron, Hitler, Hitler no tiene mucho tiempo, desde que ya escribieron el libro, y todo eso, de que hablan de que, Hitler, él tenía su, todo lo que tenía él, de mucho armamento, ¿verdad? Muy sofisticado, muy sofisticado, ¿verdad? Él tenía una persona, que era como su, como una, médium, que le transmitía cosas, que era, el señor hablaba con los espíritus, que hablaba con cosas así, y le transmitía esa información, ¿verdad? que venía de dónde, de una fuente de sabiduría, negra, desconocida, del diablo, ¿verdad? Y, muchas cosas que se hacen, que la ciencia de este tipo, lo llama, ciencias ocultas, y ciencias de allá, entonces, aquí son muchas cosas así, ¿verdad? Desde ahí vemos, que la sabiduría se corrompió, de este ser, y dice que por eso fue arrojado, y a causa del desesplendor, yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes, te pondré, para que miren en ti, los reyes, y se miren en ti, por eso, él dice que rodea la tierra, por eso es que, si ustedes te pones a pensar, hermano, en México, las pirámides de Chichen Itza, todo eso es un dragón, es una serpiente, en Egipto, ¿verdad? Es otro dragón, en China, adoran al dragón, y el dragón, está por todo el mundo, hermano, que las culturas, desde hace mucho tiempo, adoran al dragón, y, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Que el dragón, Satanás, dice, ¿verdad? Es diablo Satanás, la serpiente antigua, exactamente, vean desde cuándo, hermanos, es que, cuando tú vives a la palabra de Dios, todo eso se quita, y sabes, que los pueblos que están, siguen adorando, aquí adoran, al que engañó a sus personas, al que se viste como ángel de luz, al que les promete, él es un Dios, porque hace milagro, porque hace esto, pero es Satanás, hermano, es Satanás, por eso, tú y yo, y que conocemos la palabra de Dios, estamos en la luz, en la verdad, y con eso vamos a, a romper, ¿verdad? a los, a los echantes del enemigo, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y, y vamos a la gloria del Señor, vean entonces, hermanos, yo te puse esto, para que veas, que Satanás no, no es cualquier persona, ¿verdad? Que tiene un poder limitado ya, porque ya Jesús, lo derrotó en la cruz del Calvario, es como si estuviera, en un, digamos que, eh, tiene como, cárcel domiciliaria, se puede decir, así que, él sabe que su sentencia va a llegar, ¿verdad? Pero anda suelto, tiene un juicio, que el día que te venga a poner el pensamiento malo, lees en la revelación, y diles que su final, es en el lago de fuego, es lo que dice la palabra de Dios, es su final, o sea que, tiene un poder ya limitado, cuando tú y yo recibimos a Jesucristo, como Señor y Salvador, Dios ha puesto, ¿verdad? Los ojos en ti, la protección en ti, para que tú, te santifiques en el Señor, para que tú ores, para que tú cerques, ese cerro, para que no pueda entrar, hermano, entonces él, por eso es de que, él engaña, con más facilidad, a los que no conocen la palabra de Dios, andan por aquí, por allá, como las olas del mar, de allá para acá, y tumbados de aquí para allá, porque no conocen la palabra de Dios, porque se dejan viajar por alguien que está ahí, y no por la palabra de Dios, ¿verdad? Es bueno con, este, congregarte, ¿verdad? Con tu pastor que te empreste, y el predicador que te empreste, pero todo lo que él diga, vea la palabra, para que lo, lo, lo corrobores, que es verdad, y entonces sí, porque él estableció la iglesia, para que nos, congredemos así, para hablarles de la palabra de Dios, entonces, tiene un poder usurpado, que ya no tiene, ¿verdad? Cuando tú y yo recibimos a Jesucristo, Jesucristo lo derrotó, le quitó las llaves, dice, de la muerte, porque él a todos los mandaba, a todos engañaba y mandaba al infierno, entonces Jesucristo vino a dar vida eterna, vino a dar vida eterna por ti, por mí, tuvo que bajar a Dios, porque nosotros no podíamos contra él, y si Dios no hubiera venido, hermanos, hermanos, por eso es el Dios de este siglo, es Satanás, es de toda la tierra, hermanos, de este siglo, pero cuando tú y yo recibimos a Jesucristo, él es nuestro único Dios, y así andamos en valles, de sombra y de muerte, no temería de un mal alguno, dice su palabra, amén, o sea que no temas, hermano, no temas, ahorita el pastor nos contó que, que una persona dice que, con posesión demoníaca, dice que fue a visitar al pastor Abraham, ¿verdad? Y dice, fíjate hermano, ahorita bien entró y dijo, le dio la gloria a Dios, ¿verdad? que, que, este, oraron por el Señor, por el muchacho, ¿verdad? y que dice que mañana van a dar testimonio aquí, porque aquí, aquí incluye una persona, que ya ha visitado doctores, que ya ha visitado médicos, que ya ha visitado muchas cosas, y tal vez es algo espiritual, es un demonio, es algo que entró, ¿verdad? Que necesita oración, ¿verdad? Que necesita una guerra, pero espiritual, ya tal vez el medicamento, lo que sea, ya no, ya no sirve, es algo, es algo ya espiritual, muchos no creen hasta que, ¿verdad? Pero ocurre en esos casos, creemos en el reino espiritual, en lo bueno, y pues también, la Biblia habla de los malos, para cuidarnos, ¿verdad? Los dos reinos, cuídate hermano, cuídate tú y yo, hay dos reinos que están peleando por tu alma, están peleando por la alma, y la única salida, es el Señor Jesucristo, y la fe en el Señor, para que el enemigo no arrebate tu alma, porque hay dos reinos peleando, el reino de las tinieblas, y el reino de nuestro Señor Jesucristo, los predicadores que están clamando, ¿verdad? su palabra, para que se acerque, para que abran su Biblia, para que busquen de Dios, ¿verdad? Entonces, vemos aquí a Job, que él siguió, ¿verdad? Él, Job, con la calamidad que le dio, hermano, era como que estuviera, el Satanás viendo a la hora, que las firmara su nombre, ¿verdad? Pero vamos a continuar, porque dice que, acordeció que otro día, vinieron, los hijos de Dios, para presentarse, dice delante de, de Jehová, y Satanás, vino, también entre ellos, presentándose delante, de Dios, y dijo, Dios a Satanás, ¿de dónde vienes? Y le volvió a decir, de rodear la tierra, y andar por ella. Entonces, le volvió a preguntar, aquí dice, Satanás, ¿no has considerado, mi siervo Job, que no hay otro, en verdad, dice, en la tierra, perfecto, es apartado del mar? Dice, respondiendo, Satanás dijo, piel por piel, todo lo que el hombre tiene, dará por su vida, dijo, tócale la piel, ¿qué es tócale la piel? Férmalo, a ver si él no habla suema, tu nombre, a ver si es quien, quien dice tú quién eres, pero Dios sabe quién, quién somos tú y yo, hermano. Él, por eso, es que dice que Dios intercede, antes de que venga Satanás, ¿se acuerdan que, a pedir que ibas a andar a Pedro otra vez? ¿Verdad? Dice que él, pero yo ya he orado por ti, antes de que Satanás ya viniera, él te había orado, él ora por ti, por mí. Él ora, ve a quién tenemos, él ora por los hijos de Dios, él ora por los que tenemos, que creemos en el que Jesucristo y murió, y está sentado a la diestra, ¿verdad? Él ora por nosotros, para que Satanás, si quiere venir, hermano, quede, quede reprendido en el nombre de Jesús, y no le salga lo que él quiera hacer, ¿verdad? Entonces, hermano, dice que piel por piel, pero extiende tu mano y toca su hueso y su carne, y verás su obra suema contra ti, en tu misma presencia, dice, tócale, enfermalo, dice, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió, Job con una sarna maligna de la planta del pie, hasta la coronilla de su cabeza, hermanos, unas llagas, que supuraban un olor putrefacto, ¿verdad? Horrible, tocó su carne ya, ya él dice que, vean cómo él andaba, hermanos, dice, y tomando un tiesto como un palo para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza, era, no sé, el remedio, algo, algo, se aventaba como cuando a veces, ¿verdad? A veces se ha ido en otro país, les pega como esa hiedra venenosa, así, y se echa como pólvora, no sé, para que no le dé rascazón, así, o sea, algo así, se echaba ceniza, o sea, él ya no podía tener ropa, no sé qué es lo que tenía, pero era una sarga, dice, por todo su cuerpo, dice, entonces, le dijo su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios, y muérete, vemos aquí, pues que, no menciona su nombre de ella, ¿verdad? Para que, dicen que, tal vez, no le menciona su nombre, pues para que alguien no vaya a bautizar a su hijo, y le vaya a poner un nombre, o le vaya, al bebé que nazca, le ponga su nombre, pues, ¿cómo le van a poner su nombre? Bueno, Judas, imagínate Judas, pues no, no me da Judas, o, ¿verdad? o, por eso no era, o Jezabel, bueno, ahí Isabel, pero no lo mismo, Jezabel, es una, ¿verdad? Casco, un demonio, un espíritu demoníaco, ¿verdad? Que habla de la palabra de Dios, o sea, no mencionó su nombre, para que no nos preocupemos en poner, ¿verdad? Imagínense, pues, oh, estaba pasando por eso, todavía su mujer, pues, se desesperó, pues, por eso, le dijo, pero, vamos a ver que, pues, así pasa, hermano, ¿verdad? Puede pasar así, pero, pero, aún lo que su mujer le dijo, porque, imagínense, pues, cómo se sentía, fue la mujer, pues, perdió sus hijos, perdió todo lo que tenía, dijo, aún retienes eso, dice, maldice tu Dios y muérete, pero ella no se murió, no la mató, pero vemos que, su misma mujer, no dice que la cambió, porque muchos pastores predican, que el último dice, y le dio más hijos, y le dio otra mujer, ¿no? pues, ella también sintió dolor, imagínense, ahí no dice que ella la mató, que ella también murió, no, ella estaba ahí también, pero, pues, estaba, pues, dolida, hermano, murió sus hijos, perdió todo, él estaba apestando, ¿verdad? No sé, con lo que tenía, dice, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, bueno, pues, si tontas, has hablado, ¿qué recibiremos de Dios el bien? Dice aquí, se pregunta él, dice, pues, ¿qué nomás el bien de Dios? Muchos dicen, es que hay niños muriéndose, ¿dónde está Dios? Hay pases malos, ¿dónde está Dios? Tal vez sí, pero es producto del pecado, de la caída, ¿verdad? Pero tal vez, nunca dicen, mira, hay un amanecer hermoso, tengo dinero, tengo trabajo, tengo vida, aquí está Dios, no lo dice, lo mal dicen los malos, ¿verdad? Ahí vemos que la mente cerrada, que no puede salir, ¿verdad? de una cápsula, o sea, está limitada, pero vemos que él aquí dice esto, dice, ¿qué recibiremos, de Dios el bien? Dice, y el mal no lo recibiremos, no recibiremos el mal de Dios, si viene de Dios, pues, él se puso a adorar y a alabar, porque él sabe que él lo va a levantar después, él sabe quién puso su mirada, ¿verdad? dice entonces que, dice, en esto, no pecó Job con sus labios, ni siquiera murmuró, Dios por, no pecó, dice nada, dice que sus tres amigos después vinieron, estuvieron con Job, y dice que él vio su lamento de Job, cómo estaba sufriendo, ¿verdad? Entonces, hermano, te quiero decir que, Job, su calamidad, dice, que fue tan grande, dice, y te voy a leer un poquito de sus amigos, dice, que llegaron tres amigos, tres, luego que oyeron todo este mal, que le había sobrevenido, vinieron, cada uno a su lugar, porque habían convenido, a venir juntos, para condolerse de él, y para consolarle, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no le conocieron, pues no, lo vieron deforme, sufriendo ahí, y lloraron a gritos, aquí es, ¿verdad? Un amor, como me parece, agape, ¿verdad? Amor agape, y de amistad, agape, amor de Dios, ok, bueno, pero es un amor, de amistad, ¿verdad? Un amor, sí, es el amor, ándale, de amigas, entonces, vemos que ellos lloraron, por toda su calamidad, llegaron sus amigos, dicen que lloraron, gritaron, y cada uno de ellos, rasgó su manto, y los tres, esparcieron polvo, en su cabeza, y se levantaron, y se sentaron con él, en tierra, por siete días, y siete noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor, era muy grande, siete días, sentado viéndolo, siete días de días, y de noche, sin decir una parada, ¿qué le decía? Sus hijos debían muerder, todos, todos estaban en la miseria, ahí, hermano, yo te quiero decir, que, Job, vamos a ver, hermanos, yo te invito a que, tú sigas después, ¿verdad? Vamos a dejarlo, que nos hacen en tres, que tú continúes después, leyendo, al libro de Job, para que, para que comprendas la historia, porque, el desenlace, es más largo, ¿verdad? Es una plática con Dios, profunda, con sus amigos, de que, ¿por qué de las cosas? ¿Por qué? Él se cuestionaba, pero Job tuvo una recompensa, en su interioridad, porque, él habla que no pecó con sus daños, él habla que no mencionó nada, aún cuando tocó su carne, aún después de sus hijos, ¿verdad? Él dice que, pero vamos a ver cómo terminó Job, terminó la ruina, la miseria, vamos a, por último, al versículo 42, capítulo 42, versículo del 10, al 17, y vamos a ver cómo terminó Job, capítulo 42, versículo, del 10 al 17, dice así la palabra de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, dice, después de todo eso, dice, y quitó Dios la aflicción de Job, con él, hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble, de todas las cosas, que habían sido, de Job, él resistió hermano, resistió esa prueba tan fatal, que él tenía, pero él dice que le quitó la aflicción, él dice que lo que tenía, dice que después de que él oró, con sus amigos, le multiplicó dos veces, lo que él tenía, su riqueza, hasta pues le multiplicó, dos veces a sus hijos, dice, y vinieron a él, todos sus hermanos, todas sus hermanas, todos los que antes, le habían conocido, y comieron con él, pan en su casa, y se condolieron a él, y le consolaron, de todo aquel mal, que Jehová, había traído sobre él, y cada uno de ellos, le dio una pieza de dinero, y un anillo de oro, y bendijo Dios, el porcelo estado de Job, más que el primero, porque tuvo catorce mil ovenas, tenía primero siete mil, cuatorce mil, lo doble, seis mil camellos, mil chotas de bueyes, mil asnas, y tuvo siete hijos, y tres hijas, llamó el nombre de la primera gemina, y la segunda cesia, y la tercera, que era en Japón, y no había mujeres tan hermosas, con las hijas de Job, en toda la tierra, y les dio su padre, herencia, entre sus hermanos, después de esto, vivió Job, ciento cuarenta años, y vio a sus hijos, a los hijos de sus hijos, hasta la cuarta generación, y murió Job, viejo, y lleno, de días, también, vean aquí hermanos, Job, resistió, la prueba, Job resistió, hasta el final, no blasfegó el nombre de Dios, tú y yo, podemos un día, pasar una prueba, difícil, pero, no blasfegó el nombre de Dios, tal vez, en el mundo espiritual, él sabe lo que está pasando, pero nosotros no, pero no blasfegó el nombre de Dios, que no salga de nuestra boca, esperemos, él al final, tiene el mejor remedio, para ti, para mí, él tiene la mejor puerta, para ti, y para mí, y quiero decirte, que así como levantó a Job, tú crees que él iba a seguir alabando a Dios, y glorificándolo hermanos, pero vean hermanos, acuérdense de la cerca, la cerca es hablar, por tu familia, por tus hermanos, a veces, hasta los cinco, que no, no dice la palabra, que eran muy, muy espirituales, su esposo y sus hijos, vean la reacción de ellos, bueno, no eran muy espirituales, pero él oraba por ellos, y yo los protegía, con una cerca, tal vez tú, eres tu familia, que no conoces a Dios, pero tú estás orando por ellos, y Dios los tiene cercados, porque algún día van a llegar a los pies de Jesucristo, porque, por tus oraciones como a ti, Dios puede acercar tu familia, puede acercar lo que tienes, puede acercar tu vida material, todo eso, entonces, dice que, quiero entonces hermanos, vamos a, quiero pasar unas palabras a, a mi esposa, para que, ella nos ayude, venga, ven pa' aquí, mi esposa, me lo acuerda, buenas noches hermano, no voy a, atrever a hablar hoy, que estamos llenos, hay que ver, hay casa llena, que,